¡Pierro! Si van a haber momentos donde vamos a estar los tres en el escenario No sé si en todas las fechas, pero en una que otra Si van a haber momentos donde los tres grupos vamos a invadir el escenario Le vamos a dar a la gente el mejor show Donde andemos mal de humor, no mentira Ahora me cayó gordo este, no, ya me voy No mentira, no Al público, al público lo que pida Si lo piden lo vamos a hacer También si lo permiten los empresarios Muchas veces no pueden andar metiéndose en el show de otros Pero el plan es ese, por eso hicimos la colaboración El plan es hacer un show diferente Aquí no hay envidia, aquí no hay niveles Aquí todos somos iguales Y pienso que lo hemos demostrado Que aquí no hay que yo soy más grande, más chico Tú vas a abrir, tú vas a cerrar Aquí vamos a dar vuelta, por eso el mundo da vuelta Y vamos a estar haciendo buen show para todos ustedes Y por eso se hizo también la canción Se hizo una canción, se hizo una colaboración Va a seguir un video Donde van a mirar a los tres en la tarima Por ejemplo, si Lenin va a cerrar un día Pues hoy va a invitar a Oscar Va a invitar a Tercer Elemento Y si Tercer Elemento cierra un día Pues va a invitar a Lenin Vienen muchas, muchas sorpresas en esta gira ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Gracias!